Salí en un viaje con un lápiz rumbo hacia mi libreta Y te escribí una canción con pocas letras Pero con el amor más grande del planeta Y rebusqué entre los versos de Neruda un gran halago Luego entendí que te bastaba un te amo Que no debía pretender ser un poeta Y en un segundo yo recuerdo por todo lo que has pasado Y ahora te pido perdón porque te amo Nuevamente te he fallado en el amor Perdóname Perdón por ser la espina de tu corazón Y haberte lastimado sin razón Te amé sin demostrar lo grave error Perdón Perdón Aunque no exista justificación Ni sea santo de tu devoción Extraño más que nunca corazón Yo solo necesito tu perdón Te amé sin demostrar lo grave error Hoy me arrepiento por haber jugado con tus sentimientos Y aunque las palabras que no existen Y aunque las palabras se las lleva el viento Es importante recordarte que lo siento En un segundo Yo recuerdo por todo lo que has pasado Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón porque te amo Nuevamente te he fallado en el amor Perdón 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 Por ser la espina de tu corazón Y haberte lastimado sin razón Te amé sin demostrar lo grave error Perdón Perdón Aunque no exista justificación Aunque no exista justificación Ni sea santo de tu devoción Extraño más que nunca corazón Yo solo necesito tu perdón Te amé sin demostrar lo grave error ¿Cómo yo te hago entender Que yo necesito de ti? Que me tienes loco Que sin ti no puedo Que yo no quiero estar sin ti ¿Cómo yo te hago entender Que yo necesito de ti? Que me tienes loco Que sin ti no puedo estar sin ti